P.C.C. Central a Adam, niño, camión 1 a Cat 1. 1, adelante. 1, necesitamos un despliegue rápido a los SWAT en el Centro Médico San Michael. Detective 240, Adam solicita respuesta en el CMI Código 3. Invasión del hospital en curso por varios hombres armados. Se cree que el objetivo es un diplomático extranjero que está siendo tratado de urgencia. Los sospechosos tienen armas automáticas y están equipados con chalecos activados. En este momento todavía no sabemos la filiación o la identidad de los sospechosos. 1, comprendido. 2, 4, 0, Adam. Aquí B.C.C. Central. Varias unidades SWAT responden al Centro Médico de San Michael para un rápido despliegue. Unidad, detrás de mí. Estamos detrás, señor. Policía, tírate al suelo ya. Es un sospechoso. Policía, tirad vuestras armas. ¡Tirad vuestras armas! ¡No! 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 Sospechoso a la vista. ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Al suelo! Detrás de mí. Estamos con usted. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Policía! ¡Las manos arriba! ¡Policía! ¡Levanta las manos! No disparéis. El civil colabora. Sospechoso contenido listo para... Equipo de asalto a Cot. Tenemos un civil herido. Equipo de asalto a Cot. El civil está bien. Listos para evacuar. Comprendido. Entraremos con la todos. Formad y permaneced cerca. Yo iría a la cabeza. Entendido. Vamos hacia allí. En posición. Jefe, está en mi camino. ¡Las llamadas! Policía, soltad las armas. ¡Policía, levanta las manos! ¡Policía, tirad vuestras armas! ¡Policía, tirad vuestras armas! ¡Policía, tirad vuestras armas! ¡Levanta esas manos! ¡Al suelo, manos arriba! ¡Nada de misericordia! ¡Policía, de rodillas! ¡Me rindo! ¡No disparéis! ¡Hot, aquí equipo de asalto! ¡El sospechoso está bajo control y listo para su transporte! ¡Recibido! ¡Otil, por admisión! ¡Arriba, ahora! ¡Policía, levanta las manos! ¡Policía, tirad vuestras armas! ¡Policía, tirad vuestras armas! ¡Policía, tirad vuestras armas! ¡Policía, tirad vuestras armas! ¡No hay misericordia para los traidores y ninguna para ti! ¡Fuero! ¡Policía, tirad vuestras armas! ¡Nos están gaseando! ¡No! ¡Policía, tirad vuestras armas! ¡Policía, tirad vuestras armas! a Kot. Sospecho. Equipo de asalto a Kot. Eh, aquí tenemos a una víctima muerta antes de que llegásemos. Kot, aquí equipo de asalto. El civil está herido, pero vivo. Kot, aquí equipo de asalto. Hay una víctima que murió antes de nuestra llegada. Equipo de asalto a Kot. Eh, aquí tenemos a una víctima muerta antes de que llegásemos. Recibido. Los equipos médicos han sido informados. No es mi culpa. Equipo de asalto a Kot. Sospechoso esposado y bajo control para su transporte. Recibido. Permanecente alerta. Kot, aquí equipo de asalto. Tengo un civil herido listo para su transporte. Recibido. Técnicos de urgencias médicas a la espera. Detrás de mí. Entendido. Vamos a seguir. Equipo de asalto a Kot. Aquí estamos. Un civil listo para su transporte. Comprendido. Rastreadores a la espera. Equipo de asalto a Kot. Tenemos un civil herido. Comprendido. Técnicos de urgencias médicas a la espera. Kot, aquí equipo de asalto. Tengo un civil herido listo para su transporte. Recibido. Técnicos de urgencias médicas a la espera. Equipo de asalto a Kot. Aquí hay una víctima que murió antes de nuestra llegada. Recibido. Informando a los técnicos de urgencias médicas. Levanta las manos y tírate al suelo. Estoy desarmado. Abrid con gas. El sospechoso ha operado. Comprobación. Estamos en ella. Kot, aquí equipo de asalto. El sospechoso está bajo control y listo para su transporte. Recibido. Continuad misión. ¡Opeos! ¡Vamos, vamos! ¡Suelo! ¡Manos arriba! ¡Seguid andando! ¡No os podéis detener! ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡De rodillas! ¡Policía! ¡Policía! ¡Soltad las armas! ¡Ahora! ¡Este no es serviente! ¡Tirad vuestras armas! ¡Tengo las manos arriba! ¡Entrado! El sospechoso ha operado. Esposando. Recibido, jefe. Permaneced agachados. No causéis problemas. ¡Cállate! Kot, aquí equipo de asalto. El sospechoso está bajo control y listo para su transporte. ¡Recibido! ¡Continuad misión! ¡Tirad vuestras armas! ¡Levanta esas manos! ¡Estoy con la ONU! ¡Sospechoso contenido! ¡Equipo de asalto! ¡Algo! ¡Civil abatido! ¡Pero respirando! ¡Listos para evacuar! ¡Estoy intentando cortar mis manos! ¡Tengo inmunidad y probar! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Dónde están mis guardias! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Algo control y listo para ser evacuado! ¡Decidido! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Tenéis que mantenerlos lejos de mí! ¡Estoy en cabeza! ¡Situaos detrás de mí! ¡Entendido! ¡Siguiente! ¡En posición! ¡Meted gas lacrimógeno por el hueco! ¡Comprobando! ¡Comprobando! ¡Estamos en ello! ¡Tenemos que movernos! ¡Adelante! ¡No hay amenazas! ¡Necesitamos rastreadores! ¡Despejad gas y despejaros! ¡Tenéis que灰ЧUax! ¡Esto está Sob competency! ¡Subid el gas lacrimógeno! ¡No hay amenazas! ¡Malo camino! ¡Aquí equipo de asalto! Despejado. Solo sacadme de aquí, por favor. El contacto ha cooperado. ¡Cot! Aquí equipo de asalto. Es como si el vivir estaba bajo control. ¡Cot! Aquí equipo de asalto. Reagrupaos y seguidme. En camino. Aquí estamos. Abrid y deslumbrad. Despejad. Aquí vamos. Abrid y deslumbrad. Abrid y deslumbrad. Abrid y deslumbrad. Abrid y deslumbrad. Gracias por ver el video.